Gran saludo amigos de Frases de Boxeo, desde Caracas, Venezuela, Simón Piña. Este fin de semana fue una jornada de sorpresas. Vamos a empezar por la primera. Defendía, aparentemente defendía su título ligero junior, Chris Colbert, porque como ustedes saben, enfrentaba a Héctor Luis García, el dominicano, en reemplazo del campeón Roger Gutiérrez, porque contrajo COVID-19 y está de reposo. Pensábamos entonces que el favorito era Chris Colbert para derrotar a un invisto, pero que bueno, tenía sus nocavos y su poquita cantidad de peleas, y era un prospecto en Dominicana. Pero le dijeron, faltando tres semanas, te toca este chance porque el campeón se enfermó y él dijo que sí. Bueno, se montó al ring Héctor Luis García a pelear, a esforzarse, a dejarlo todo, mientras que Chris Colbert fue arrogante como siempre, ya veaba con displicencia, se movía, se parecía que estaba sobrado, pero el dominicano se le fue montando, se le fue montando, se le fue montando, llegó el round 10, y ya la única manera que ganara Colbert era por los cabos. Aún así, Colbert venía medio asustado, porque en el séptimo lo había tirado García con una combinación y un gancho de izquierda. Así que Colbert lo que hizo fue correr, y al final, la decisión de la señora Patricia Morse Hartmann fue de 119-109. Después, Dave Moretti y Stephen Whitefield dieron 118-110. Así que el retador de Roger Gutiérrez ahora es el dominicano Héctor Luis García, que es un valiente, y bueno, tendrá en 90 días su gran oportunidad. Vamos a ver qué sucede, pero por los momentos felicitamos al valiente Héctor Luis García y a los dominicanos por este triunfo. ¡Gracias!